Y ya, sólo por último, presidenta, el día de ayer se hizo viral un video donde el expresidente Carlos Alinas de Gortari decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. Preguntarle si… Ah, no lo vi. Es muy corto, es de 16 segundos, y dice que ahora sólo se dedica a ser analista de los eventos históricos. Ah, vi una nota ahora que lo recuerdo. Entonces, preguntarle si en estos meses algún expresidente le ha solicitado el regreso de su pensión. O sea, me queda clara la respuesta, pero uno nunca sabe si podrían atreverse a eso. No, la mayoría, como hemos platicado, viven fuera de México. El único expresidente que vive en México es Fox, que vive en… ¿no? Ah, dije, hay ya nueva noticia, no sabía. Bueno, Andrés Manuel, claro. Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque y Fox, que vive en Guanajuato, claro que no hay punto de comparación. Los demás viven en España, todos. Vive Calderón, está en España. Ah, no, bueno, Cedillo vive en Estados Unidos, ¿no? Calderón vive en España, Peña Nieto vive en España y Salinas de Gortari. No vive en España. Bueno, a lo mejor va y viene, quién sabe. Sí, no sé, no tengo información. No, no, nadie ha solicitado su pensión y además no se la daríamos. Eso sí, pueden solicitar su pensión del bienestar. Ah, bueno, pero es para quien vive en México, todavía no la hacemos extensiva, así que no podrían solicitarla a menos que regresaran a vivir a México. Adelante. Gusto saludarle, presidenta Graciela Brabata, de Ahora Noticias. Por cierto, eran cinco millones de pesos en su momento mensuales, más los apoyos adicionales de su equipo, más lo que se llevaron.